Tiene todo listo para iniciar, va a ser un hospital moderno, sensible a todas las culturas, especialmente la cultura cabécara. Habrán rotulación en el idioma cabécara, será un hospital verde porque hay compromisos fuertes ambientales, será un hospital digital, nacerá con el EDUS desde el inicio, el expediente digital único de salud, que es una transformación en la provisión de servicios de salud, donde usted puede ver el expediente de un paciente sea en un EVAIS, en un área de salud o en un hospital. Y eso mejora enormemente no solo la atención del paciente, el diagnóstico, sino los tiempos más oportunos para esa atención. Y la idea es fortalecer los hospitales periféricos, como este, los regionales y los nacionales. Pero resolviendo más a nivel local, logramos dos objetivos cruciales. Uno es mejorarle la vida a los pacientes, porque ya no se tendrán que trasladar en muchos casos al hospital Max Peralta o al Calderón Guardia, porque se podrá resolver más aquí, no solo porque el hospital va a tener más capacidad resolutiva en términos de volumen, sino va a tener más especialidades como su oferta de servicios. Entonces, los pacientes van a poder atenderse aquí, eso mejora su calidad de vida, su atención, pero también hace más eficiente la caja. Al resolver más aquí, no se refiere tanto al hospital Max Peralta o al Calderón Guardia.